¡Hola chicos del canal! Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Félix64 y bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión estamos aquí para jugar una actualización, o bueno, más que actualización, una mini actualización del juego base de Friedrich Funky, el cual se actualizó hace muy poco, ¿vale? Cabe recalcar que esta actualización no es una actualización enorme, por algo se llama mini actualización. Pero aún así, vamos a ver qué nos trae esta actualización. Antes de empezar, les recuerdo de suscribiros al canal, darle like y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y también les recuerdo de uniros al servidor de Discord, para que así podamos charlar un rato. Y nada gente, yo por mi parte diría que empecemos de una vez. ¡Vamos a empezar! Según tengo entendido, lo nuevo únicamente está en el Freeplay, así que vámonos a ir al Freeplay. Y tenemos que ir al modo ERECT, tengo entendido. Sí, al modo ERECT. Y efectivamente, aquí tenemos lo nuevo, ¿vale? Tenemos Setting Pains ERECT y ECHENOC ERECT, ¿vale? Que amé recalcar una cosa, en el canal ya hemos jugado estas otras canciones ERECT. No las voy a volver a jugar, porque ya las he jugado en el canal. Sin embargo, para los que quieran ver las demás canciones, os dejaré arriba a la derecha, o a la izquierda ahora mismo, no recuerdo. El... el vídeo en el que probamos la Weekend 1 y las canciones ERECT. Así que bueno, yo diría, vámonos con esta actualización, ¿vale? Ehm... vamos a empezar con esta canción, Setting Pains ERECT. Quiero decir ya una cosa, ¿vale? Y es que existe la posibilidad... ¡Ojo! ¡Qué te vaso, eh! Bueno, ehm... existe la posibilidad de que no lo saque a IPC, y es lo más probable, ¿vale? Porque el input del Frederick fucking base es bastante malo. Así que... si no lo saca IPC, es por eso, ¿vale? Lo digo también porque me spoileé, básicamente... ¿Cómo lo digo? Me he spoileado, ya que pasa si lo completas a... al 100% perfecto. Así que... A ver si lo sacamos, aunque cosa que dudo, sinceramente. Dudo perfecto... dudo fuertemente que vayamos a sacar este final. Bueno, esta animación de victoria, porque como... como dije... El input es bastante malo, así que vamos a ver si colabora, para ni menos que nada. Debo decir que la canción es bastante buena, ¿eh? De ver si va a ver si es bastante buena la canción. Ok. Bueno, es un buen remix, ¿eh? Tengo que decir... Acabo de notar... Espera, ¿acabo de notar como un fallo arriba? ¿O soy yo que soy ciego? Vi como que se salía del escenario o algo así. No sé si fue mi fantasía. Bueno, no que se salía del escenario, sino como que... Se veía la parte fuera del escenario. No sé si me lo imaginé. Pero bueno. ¡Hostia! Vale, vale. Cuidado, cuidado. ¡Vale! Bueno. Tengo que decir que la primera... Bueno, esta canción que hemos jugado está bastante buena, ¿eh? Bueno, 97%... Todo comentado. ¡Ojo! Esta animación... Está bien. ¡Oye! ¡Por qué me miras así! Vámonos a la... A la próxima canción. ¿Qué tendría que ser? Ok, esto no lo sabía. ¿Qué hacía esta animación? Bueno, vámonos con la próxima. Eh... Egnok Erect. Vale, vamos a ver qué tal está esto. Que ya repito... O sea... Bueno... Debo decir que ya empezamos mal, ¿eh? Porque ya... Del tirón empezamos a... Bueno, empezamos con las rotas. Y si uno no está atento, pues... La falla ya al primer instante. Pero bueno. Vale. Vale. Ok. Esta canción no está mal. No, no está nada mal. ¿Me trae recuerdos de verdad? De cuando lo jugaba... En su momento. Bueno, cuando jugaba Alfredo Sánchez. En su salida. ¿Me trae recuerdos, eh? Debo decirlo. Aunque... Sinceramente prefiero la... Prefiero la versión... Prefiero la versión original en este caso. No sé. Como que... En este caso... Me suena mucho mejor. En mi opinión, ¿vale? O sea... En mi opinión... La original suena mucho mejor. Ya que cada uno ahí que tenga sus... Sus gustos. Pero yo... En lo personal... Prefiero la original. Ok. Puede que... Este cambiando de opinión, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Pero... Ya está empezando a salar... Bien, ¿eh? Capaz cambie de opinión, ¿eh? O sea... Puede que cambie de opinión. Muy bien. ¿Se acabó ya? Ok. ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno... Bueno... Lo sacamos al 99%... Ehm... Vale, no me esperaba ese final, ¿eh? Os lo debo decir en serio. No me esperaba ese final. Y bueno... Y bueno... En sí, no hay nada más. Yo quisiera sacar el... El final 100%. Pero... Al mismo tiempo me da miedo por YouTube. Más que nada. Me da miedo que... YouTube se enoje si lo muestro. Pero aún así... Vamos a ver. Vamos a intentar sacarlo al 100%. Vamos a ver si se quede el 100%. Aunque lo dudo. Vamos a ver. ¡Ojo! Parece que lo sacamos. ¡Ojo! Me parece una manera bastante... Quisiera poner una pantalla de victoria. Sinceramente. Pero bueno. Y bueno, gente. Esto hubiera sido la mini actualización... De Frederick Punkin. Espero que el vídeo os haya gustado. Y yo por mi parte diría que... El... La actualización está bien. Solo que... Bueno. La animación que sacas cuando... Lo completas 100% perfecto. Es muy XD. Pero... Ahora sí está bien. Y nada, gente. La actualización está bien. Vamos a ver... Que nos depara la próxima actualización del juego. Que ya de por sí me sorprendió que lo actualizaran tan rápido. ¿Vale? Os digo en serio. Me sorprendió bastante que lo actualizaran tan rápido. Y bueno. Yo diría que... Vamos a ver que nos encontramos en la próxima actualización. Así que yo diría que... Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Adiós y hasta la próxima. Adiós y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.